Estamos hablando de una inversión en el entorno de los 56 millones de pesos, una inversión de un proyecto concursable del PDGS, programa de OPP con fondos BID, que sin duda va a ser de un gran impacto para lo que son las localidades de 25 de Mayo y Cardal y me atrevería a decir que también de la zona de influencia de esas localidades, porque estamos teniendo el 25 de Mayo un gimnasio cerrado y en Cardal, acá donde estamos, una piscina que va sin duda a cambiar la vida de muchos de los niños, sobre todo que andan acá en la zona, que van a aprender a nadar en un lugar seguro, que va a tener obviamente asociado a una gestión de la dirección de deportes y del área acuática, de lo que tiene que ver con las clases y la gente de enseñar a la natación, pero que además por las dimensiones y las características de esta piscina, una piscina caminable, como decimos, también van a poder dictarse clases de gimnasia para personas de todas las edades, van a poder dictarse, si se quiere, matronatación, van a poder utilizarse también con fines recreativos, como ya tenemos el caso de la piscina de Capilla del Sauce, que tiene mucho uso en los meses de calor, ¿verdad? Estamos definiendo junto al intendente la fecha correcta para inaugurar, ambas plazas están arriba del 95% de avance de ejecución, esta, ustedes la podrán ver, ya hay poco movimiento desde el punto de vista de la ejecución de obra, porque ya estamos simplemente ajustando detalles, ya están pronto los vestuarios, todo lo que tiene que ver con también la accesibilidad, el baño accesible, lo que tiene que ver con el sistema de calentamiento de agua, la bomba de calor, y toda esa parte más tecnológica asociada, que también hemos logrado meter en el proyecto, y se están ajustando. A recalcar también que Cardal tiene una historia deportiva vinculada al handball, y que se mejoró la cancha para que cumpliera con las características necesarias para una cancha de ese estilo, así que también dando respuesta en ese sentido al requerimiento que tenía esta localidad en particular, para seguir avanzando en esto de la mejora de la infraestructura deportiva descentralizada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!